Tengo suerte Venga, venga, que nos vamos Venga, que nos vamos Venga, venga, sube, sube, sube Hey Muy buenas noches a mi, ¿sabes? Yo me gusta como va a ver chicos Nos encontramos de regreso al canal y estamos hoy jugando un nuevo juego Se trata del Ring of Elysium Es un juego nuevo que salió en el día de... Bueno, no, 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 hace una semanita ya el 19 Estamos a 24 Es un juego, es un barrio real Que sorpresa, que milagro, que extraño Pues ya lo saben, sí Entonces, vamos a estar probando un poquitín el juego Vamos a ver que tal nos va y todo eso Shapes, se puede cambiar bastantes cositas como pueden ver Por un momento, no creo que haga mucha falta Este me gusta Eyeliner, skin, color de la piel Vamos a ponernos un poquito más marroncito Así que, maguitos por el sol Y aquí son recortes Uh, este me gusta Este me gusta bastante Así que nada, vamos a darle complete Vamos a poner el nickname Yo, mo' loco, 96 Es la primera vez que juego Como pueden ver Estoy creando mi personaje y todo Ok, me acaban de dar 100 créditos Vamos a jugar una partida En solo Tercera persona, primera persona Vamos a jugar en tercera persona Y vamos a ver cuánto más o menos es darle en conseguir partida Y todo Es la primera vez que lo juego Así que quiero ver un poco cómo se mueve Cuáles son las diferentes Primer punto Encontré partida bastante rápido Vamos a ver el lag Que es lo próximo que más me preocupa del juego El lag He visto una que otra quejita del lag Así que, bueno, pues ya veremos qué tal Ya está cargando la partida No he visto nada del mapa No he visto nada del juego No he visto nada del gameplay Solo sé que es gratis Así que voy a dejar un enlace en la descripción Para que los subs Si se lo quieren comprar o descargarlo Pues lo puedan hacer Ahora mismo va bastante laggeado Voy a unos 20 FPS Pero como está cargando Quiero ver si es que está subiendo algo Por lo menos estamos en pantalla de carga Así que por el momento Creo que todo va bien Creo que es normal Veremos si cuando entremos a la partida Hay mucho lag Si es así Pues bajaré un poquito Los gráficos y tal A ver qué tal Ok Estamos empezando Ok Puedo escoger mi punto de aparición Vamos a escoger esto aquí Entonces Ok Hay gente Puedes poner en el Puedes escoger el mismo lugar Que otras personas Es un poco extraño Esto es lo que tenemos para subir Esquiar Parece que se puede hacer esquiar Ok Se puede deslizar con Ok El glider Es lo que creo que voy a coger Que es para lanzarme O El glider El ski No el glider El glider Creo que es lo mejor Vamos a empezar Por lo menos veo que no tenemos Nadie cerca Vamos a mover nuestro punto por aquí Ya que veo que no hay gente Ya veo que la gente Lo que hace es jugar un poco Con los puntos Y esperar un poco Voy a caer en esa casa A ver qué pasa Si caigo volando Así que ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que voy a aparecer abajo Me gusta esta modalidad De que tú veas Dónde estás poniendo a la gente Eso me gusta Ya no puedes seleccionar Nada en el mapa Así que ahí te quedaste El enemigo más cerca Está al norte En Tiny Village Hay muchos Ok Perfecto Vamos entrando 40 FPS 50 FPS Ok Cargo la partida Apuntamos Ok Perfecto ¿Qué tenemos por aquí? Cargado el de AR Vamos a cogerlo Vamos a coger esto Y tenemos por aquí Desert Eagle Nos viene bien Cambiamos de arma Desert Eagle Recargamos Un Medikit ¿Qué tenemos por aquí? Escopeta Ok Perfecto Vamos a recargar Vamos a coger la escopeta Esto va súper laggadísimo Ahora mismo Ok Vamos a hacer algo rapidito Settings Vamos a bajar los gráficos Por alguna razón Están laggeando Así que vamos a bajarlos A normal Están en High Lo que entiendo yo Que sería Vamos a dejarlo así El render Vamos a ponerlo Aquí Vamos a aplicar esto Listar The Game Para hacer los cambios Perfecto Claro que sí Ok Le puse ya la boquilla Así que vamos a subir aquí Lo que no sé es el mapa Cómo funciona Ok Ymir Se extiende En algo Dice No entiendo muy bien Ok Tenemos un chaleco antibalas Tenemos un grip Ok Ya tenemos un arma mejor que esta Vamos a ponernos una pistola Vamos a cambiarla por esta Cogemos munición Tenemos el cargador extendido Vamos a recargar el arma Vamos a dejar la pistola esta también Vamos a poner la grosa Que es un arma muy buena Por cierto Recargamos Ok Vamos a ver Que tenemos puesto En cada arma Me gusta que se pongan Los Los attachments automáticos Eso es muy bueno 9mm No creo que necesitamos La vector Tenemos vector ¿Verdad? Sí Vamos a llevarnos Toda la munición que podamos Ok No sé cómo funciona la área No sé si estamos en una zona Ymir Parece que como que la zona Safe zone Ok Alert zone Ice zone Sí Es como que Es hielo lo que pasa ¿No? Es hielo lo que viene Ok Por el momento Me parece bastante bien Es bellísimo O sea El juego es bellísimo Quizás Debería subir un poco Estoy haciendo pruebas Y eso claro chicos Voy a subir un poco La sensitividad Un poquito A ver Ok Ya esto se siente Un poquito más Más normal Porque me sentía Un poco robótico Ok La temperatura Está bajando Prepárate para evacuar Acaba de morir Acaba de morir una persona Quedan 49 Creo que voy a ir Con la grosa Creo que es la mejor opción Que tengo ahora mismo Este es No Tengo chaleco Así que lo puedo dejar Por ahí Ok Vamos a movernos De la casa Prepárense para evacuar Dice Ok 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 Tengo que evacuar Perfecto Dime que esto funciona Ah Hay la mano Lol ¿Qué es esto Loco? Tengan en cuenta Que este juego Es gratis Chicos Este juego Es gratis Para hacer un juego Gratis Me parece Increíble Esto Estoy evacuando A la zona de hielo Ahora mismo Voy en dirección A ver ¿Dónde vamos? Voy en dirección A la zona segura Ni sabía Que habían vehículos Bueno Es la primera vez Que juego Como pueden ver Ok Van a llegar Los air drop Tampoco me hace Mucha falta Disculpen Si el audio No se escucha muy duro Estoy intentando hablar Un poco más fuerte De lo normal Porque no sé Cómo está el audio Del juego Lo he bajado Un poquito también Vamos a mantenernos Por carretera Hasta lo más que podamos Vamos a esquivar Ese edificio Y vamos a seguir Para acá abajo A ver Ok Estamos por salir De la zona nevada De perdón De la zona de Me acabo de bajar La vida Carentemente Hay combate ahí Tengo para curarme Me puedo poner una venda Si Y puedo subirme La vida A 100 Con las vendas Ok Vamos a la pelea Entiendo que aquí Al frente Hubo pelea Vamos a evitarlo Yo creo Yo creo que es mejor Vamos a seguir Con el carro Vamos a salir De Ymir Vamos a salir De la zona N De la zona esta Tenemos un vehículo Lo cual me da Bastante ventaja Yo creo No he visto A nadie más Por ahí En el mapa Todavía no he visto Ningún enemigo Tampoco Así que No sé cuan rápido Explotan los vehículos Ni nada de eso Pero vamos a salir Pero vamos a salir De la zona Vamos a cruzar Tal que aquí Estamos en zona segura Ya parece Ok Vamos a una casa Que veo por aquí Alante Y vamos a mantener El vehículo Con nosotros Yo creo que es Parte importante De esto Uff Que peligro 11 con vida Seguimos aquí Continuando Primer disparo Un buen rato La zona Ya es zona De alerta Bien Me gusta Que cambie De color A diferentes formas El helicóptero De evacuación Que al final Parece que nos podemos Evacuar Parece Interesante Ok Alguien murió Un disparo a la cabeza Quédanos quietecito A ver si entra Creo que escucho pasos Vamos a mirar La escalera principal A ver Si tenemos suerte Pero me parece Que Lo menos la zona Va a cerrar Un poco más Así que Por el momento Vamos bien Me gustaría Tener un arma Con mira Por si acaso Viera alguien Lejos Podría dispararle Con las Que tengo de base No creo que pueda Hacer mucho Pero estamos En el top 10 Chicos Top 10 En la primera partida No estoy haciendo mucho Obviamente Estoy campeando Pero bueno Quiero ver Que ofrece el juego Quiero ver Como es el combate Le dimos a alguien El que estaba en el vehículo No lo matamos Pero le dimos Que ya salgo De por ahí Mi problema es Que vengan de aquí De la puerta de acá Porque una vez Abre la puerta No lo puedes cerrar Y eso no me gusta Deberías poder cerrar La puerta Por lo menos Creo yo Que deberías poder Pero bueno Eso no es decisión mía Y seguimos Escondido Uff Hay un sniper Por ahí Y ese sniper No le gusta mucho Que disparen Con la musinagant Si me da un disparo En la cabeza Me mata de una Te lo puedo garantizar No tengo Tengo escudo Pero no tengo Casco No tengo casco Ni máscara Así que Voy a pasar Bastante mal Prepárate para evacuar ¿A dónde? ¿A dónde evacúo? Si esta ya suena Que se está empezando Ah Como que Parece que Hay que escapar Puede ser Que esto sea como De escape Mira donde está El helicóptero Hostia Sería muy top Si me puedo escapar Ahí viene el helicóptero Sería muy top Si me puedo escapar Literalmente el helicóptero Cae en dos minutos Va a caer aquí al frente Literalmente Cruzando la carretera A ver No me digas que es encima Mío Es aquí A ver si nos podemos Escapar Temos suerte Venga 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 Que nos vamos Venga Que nos vamos Venga Venga Sube 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 Vámonos 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 Escapamos No No Vamos Escapate Si Si Eso es Nos fuimos Esto es Esto es victoria No Ya no me pueden disparar De aquí yo creo Pues si me pueden disparar Es una mierda Porque me van a matar Extra Survive Extra Extra Yomoloko sobrevivió Perfecto Regresar al lobby No afecta La recompensa Final Buena Si señora Primera victoria Vamos allá Regresar al lobby No afecta La recompensa Final Creo que voy a salir O esperamos aquí No sé Quedan cuatro jugadores Solamente Me escapé Me escapé El tipo falló El disparo Muy buena esa Muy 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 Buena Chicos Vamos a regresar Quiero esperarla Ok Ahí viene uno Puedes campear El helicóptero Y ganar Ahí viene otro Se va Se va Se va Se va Se va Y se fue Quedan dos sillas Y tres personas Que vamos a pasar Primera victoria 40 segundos O muere Yo creo que no se han dado cuenta Estoy observando A ver si los veo Pero nada Por el momento 30 segundos Y van a morir El que queda Muere Va a morir Va a morir 20 segundos Para que se vaya El helicóptero Te vas a morir Todos los jugadores Están Son reveladas La posición Vamos Vamos 10 segundos Corre Corre compa Corre compa Que te mueres De frío Corre que te mueres Corre que te mueres De frío Se acabó esto Vámonos Y nos escapamos Si señor Regresamos Fui el primero En ganar Perfecto Vamos a ver Que recompensa nos da Llegamos al video Aquí Partida épica No mata a nadie Pero victoria En modo Una rom pacífica Me acabo de hacer Literalmente Vamos para allá A ver si carga De una vez Quiero ver el lobby A ver que me dieron Venga carga Que quiero ver Que me dieron Ok Que me dieron Me dieron Hice 23 de daño Una victoria No está mal No está nada mal Sin haber hecho nada Apariencia La bóveda Recompensa 600 para la recompensa Bien Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya saben que si les gustó El ven dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós